...que mostró carácter. Era Alcaraz. Alcaraz. Un pibe de 18 años. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Sí. Y ¿sabés qué? Lo vi en la previa. ¿Podés creer que estas cosas... ...después se terminan plasmando en el campo de juego... ...en el banderazo? El único... ...el único jugador de Racing que estuvo un rato largo... ...saludando a la gente fue el pibe Alcaraz. ¿Lo podés creer? ¿Que nadie salió al balcón a saludar a la gente... ...que estaban apichonados adentro del hotel? ¿Que así fueron a jugar el partido de la homonera? Es decepcionante lo que hizo Racing ayer. Es un papelón lo que hizo Racing ayer. Ah, bueno, ahora sí. El arquero... ...el arquero lo salvó la homologación a Racing. Hay olor a fin de ciclo. Era humillante. Ya está, Gonzalo. Primero que hay que confirmar que Milito ya está fuera del club. Esto es lo primero. Porque terminaba la participación de Racing en la Copa Libertadores... ...y Milito afuera. Y segundo que si BKC se tiene principios, tiene códigos... ...se tiene que ir atrás de Milito. Porque es el único que lo respaldaba. Pero pará, ¿se tiene que ir porque tiene que tener códigos para con Milito? ¿O se tiene que ir porque ustedes están decepcionados por lo que pasó ayer? Eso es lo primero. Y el partido de ayer lo empuja a que tome esa decisión. Pero lo primero es el tema códigos que se llegue con el tipo que lo trajo. Vos decís que se va BKC al margen de lo de Milito. Yo creo que si el domingo no es el último partido de BKC dirigirá a los dos que quedan... ...que es Central, Córdoba y Newells. Coincido. Y ahí sí ya tomará la decisión de alejarse del club. Pero porque me hablan también de esto de los códigos de irse con quien lo trajo. Bueno, está bien. Eso puede pasar, ¿no? Está bien. Eso puede pasar, pero esto desnuda. Se apoya en eso. Esto desnuda. Bueno, escuchamos.